El chico que se fue con las hadas. Relato del gran escritor irlandés Seridan Le Fanu, 1814-1873. Este escritor tiene muchísimos relatos donde el elemento sobrenatural, donde digamos la otra realidad o el otro lado, emerge en la realidad cotidiana y a sus personajes les deja completamente tocados. Incluso algunos, como en este relato, van a esa otra realidad. Su obra más importante es Carmilla, pero este pequeño relato, en el cual está muy reflejado el folclore irlandés y la figura de las hadas. Hacia el este de la vieja ciudad de Limerick se atraviesa por la ladera un sendero muy viejo y estrecho en un territorio abandonado. Un escaso pastizal en el cual se ojean algunas ovejas dispersas bordean tan solitario camino durante algunas millas y al abrigo de un montículo estaba, hace no muchos años, la pequeña cabaña cubierta de paja de una viuda llamada Mary Rian. Pobre era esta viuda en el país de la pobreza, rodeando la cabaña doce fresnos de monte repeleadores de brujas y en los deteriorados tablones en la puerta clavados dos herraduras sobre el dintel y a lo largo de toda la techumbre de paja crece en abundancia un antiguo remedio protector contra las maquinaciones del mal. Descendiendo por el umbral y cuando los ojos se han acostumbrado lo suficiente al claro oscuro del interior, se puede descubrir colgando de la cabecera de la cama un rosario y un frasquito de agua bendita. Obviamente hay aquí todo tipo de defensas contra la intrusión de malévolas energías sobrenaturales, cuya vecindad esta solitaria familia recordaba constantemente al ver el perfil de Lisna Boura, la solitaria colina encantada de la buena gente, como efemísticamente llamaban a las hadas. Fue durante la caída de la hoja. La toñal puesta de sol arrojaba las alargadas sombras de la encantada Lisna Boura hasta llegar hasta la pequeña y solitaria cabaña. Los tres hijos pequeños de la viuda jugaban en el sendero. El pequeño Bill, de unos cinco años, de pelo dorado y enormes ojos azules, era un niño muy guapo, con todo el aspecto de una infancia saludable y esa mirada atenta, de seriedad y sencillez, que no tienen los niños de la ciudad. Bajo los viejos fresnos y a la luz de una puesta de sol de octubre, jugaban animosos, gritando y mirando con sus caritas hacia el oeste, a la apartada colina de Lisna Boura. De repente, una especie de graznido los llamó desde atrás, ordenándoles salir del camino, y darse la vuelta, vieron lo nunca visto. Era un carro tirado por cuatro caballos blancos que golpeaban con las patas y resoplaban impacientes. El carruaje de articulada decoración, con blasones, se acercaba. El arnés y las veridas escarlata estaba ribeteado en oro. Los caballos eran enormes y blancos, como la nieve, con gran pechadumbre, que agitaban y sacudían, y que parecía fluir y flotar unas veces más larga, otras veces más corta, y sus colas, largas como el humo, engalanadas con lazos escarlata, rematados de oro. Todos los criados eran diminutos y absurdamente desproporcionados con respecto a los caballos. Su aspecto cetrino y aquellos ojos injetantes potenciaban unas caras tan astutas y malévolas que hicieron despremecer a todos los niños. El diminuto y ceñudo cochero enseñó sus colmillos, y sus brillantes ojillos temblaron con furia en sus órbitas, mientras agitaban en redondo su látigo, de un lado a otro por encima de sus cabezas, asemejándose a una línea de fuego al atardecer. —¿Detened a la princesa en el camino? —gritó mirando por encima del hombro a los niños, y rechinando los colmillos. Una señora, hermosa y de majestuoso aspecto, le sonreía desde dentro. —El niño de cabello dorado, el de pelo de oro, ¿verdad? —dijo la señora. La parte frontal del carruaje era prácticamente de cristal, de modo que los niños pudieron ver dentro a otra mujer que no les gustaba. Era una mujer negra, con un cuello increíblemente largo, del que colgaban infinidad de collares con grandes cuentas de colores. Tenía una cara demacrada, como de muerta, y se le marcaban los pómulos. Los ojos estaban desorbitados, y en ellos el blanco, al igual que el de su afiliada hilera de dientes, hacía enormes contrasto con su piel. Mientras miraba por encima del hombro, a la hermosa señora le susurró al oído. —Sí, el muchacho con los cabellos de oro —repitió la señora. Billy, que la miraba, le devolvió cariñosamente la sonrisa, y cuando ella descendió para abrazarlo, él le alargó sus manitas. Los otros niños habían estado encantados de cambiarle el puesto a su hermano, el favorito. Solo había una cosa que les asustaba, y era aquella mujer negra. Acercaba a sus labios un rico pañuelo de seda que llevaba entre los dedos, y parecía metérselo, doblez tras doblez, en su espaciosa boca. Sin embargo, la señora era tan hermosa. Sonriendo, les ofreció una gran y rojiza manzana, que dejó caer en el camino mientras el carruaje comenzaba a moverse. Esta rodó bajo las ruedas, y ellos la siguieron tratando de recogerla. Y entonces ella dejó caer otra, y otra, y otra más hasta que le ahorraron recoger una, dándose cuenta entonces de lo lejos que se habían ido. Allí, los cascos de los caballos y las ruedas del carro levantaron un polvo maravilloso, que se arremolinó formando una elevada columna que envolvió a los niños en un instante, y se fue girando cal himno de Lisnavoura. La señora y su hermanito habían desaparecido. Molly Rian jamás volvió a ver a su hijo. Sin embargo, sus hermanitos sí pudieron ver al niño perdido. A veces, cuando su madre se iba, podían ver a su hermanito. Aparecía como un espectro. Detrás de ellos intentaban abrazarle y no podían. Estas visitas fueron más o menos frecuentes, y ellos siempre intentaban abrazarlo, pero cuando iban a abrazarle no había nada. Estas visitas duraron ocho meses, y después de los ocho meses cesaron por completo. Una madrugada de invierno, casi un año y medio después, la hermanita vio entrar en casa al pequeño Billy y cerrar suavemente la puerta tras él. Había luz suficiente como para ver que iba descalzo y harapiento, que estaba pálido y parecía hambriento, dirigiéndose hacia el fuego, y se acurrucó sobre las ascuas frotando sus manos. Parecía temblar mientras extendía sus manos sobre las brasas. De pronto se giró y miró hacia la cama, o eso le pareció a ella, que aterrorizada vio el fulgor de las aguas reflejadas en su escuálida mejilla, mientras él, irreconocible la mirada. En silencio se levantó y se fue de puntillas rápidamente hacia la puerta, saliendo tan sigilosamente como había entrado. Después de aquello el niño volvió a ser visto. Algo blanco y sutil, como un espectro, apareció durante un claro de luna, en los últimos años de la estupefacta mirada de su hermanito, que volvía de la feria del mercado. Santiguándose, dedicó una oración por el hermanito que había perdido, hacía tanto, y que nunca más volvió a ver. Este pequeño relato de hadas, donde el mundo feérico se sumerge en la realidad de unas personas, y se lleva un niñito. Habría que ver que el relato está hecho en octubre, muy próximo a la fiesta de Samain. Samain es cuando nos encontramos con el otro mundo, con el mundo del más allá. Entonces, desde mi punto de vista, el que sea este relato en octubre, cuando está cerca Samain y donde la muerte, o digamos la conexión con las almas, está muy cerca, entonces estas hadas, en esa época, decidieron llevarse a este niño, que no murió, simplemente se fue al país de las hadas. Entonces, estas hadas son un poquito entrecerquita a la tradición de las brujas de Samain, desde mi punto de vista. Por otro lado, aquí se ve el recurso de los mitos celtas, y utilizan lo que se llama el changelín. El changelín es el intercambio. Digamos, es una mujer humana, puede cuidar a un niño de un hada, incluso ser su madre, y en este caso es al revés, las hadas se hacen cargo de un niño humano. Entonces, este cambio entre la mujer humana y el hada, sea de un lado o sea del otro, está dado en los mitos celtas y se llama changelín. Bueno, un saludo.